Amigos de redes sociales, ¿cómo están? Soy el Capi y ellos son... C de 9. Así es, C de 9. Muchachos, lo que está ocurriendo aquí, les juro que tiene sentido, les juro que tiene sentido. Lo pudieron ver en la Resolana o lo van a poder ver si se mete en la internet. Ahora quiero que me digan y quiero que se sinceren qué fue lo primero que pensaron cuando me vieron. En una palabra, quiero que me defina cada uno. Es una dinámica cero egocéntrica. Defíname cada uno con una palabra. Les voy a dar 10 segundos para que la piensen. Una palabra cada uno. No sé contar hasta 10, supongo que ya fue ahí. Empezamos con una palabra. Defíneme a mí con una palabra. Espontáneo. 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 Gracias. Yo también yo te defino como... Mujer no cholo. Belleza. Belleza. Tú... Valentía. Madre naturaleza. Digestión. Piénsalo. 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 Proteínas. Muy bien, muchachos. Amigos de internet, esta fue una dinámica súper rara para ustedes de internet que son bien raros e irreverentes. Para ustedes.